Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Y las leyes de razón, no me da la mordida Y las leyes de la mano, no me da la mordida Si tú tienes un camino, otro amor encontrarás Si tú tienes un camino, otro amor encontrarás Otro amor que me comprenda y que te haga olvidar Otro amor que me comprenda y que te haga olvidar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Y las leyes de la voz, no voy a olvidar, no voy a olvidar Y las leyes de la voz, no voy a olvidar, no voy a olvidar Escogió mi corazón, es que no voy a equivocar Si te tienes un camino, otro amor encontrarás Si te tienes un camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que me haga volverás Otro amor que te comprenda y que me haga volverás Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado